En lo que sí tal vez nos ha favorecido es que tal vez han coincidido con lo que es reina latinoamericana, si no me equivoco, o hispanoamericana, que han estado y han hablado de la FEDE TUR, que eso es algo muy importante porque se ha visto en varios medios de comunicación a nivel nacional, donde han hablado, estamos en la FEDE TUR. Eso es algo de publicidad, pero para el Salar de Uyuni, pero para Potosí, yo le veo muy lamentable como ciudad, porque no tenemos ningún tipo de promoción, inclusive estas reina hispanoamericana han estado en Sucre, ya debía estar de paso por Potosí, pero ni se las han sentido, lamentablemente, y teniendo un patrimonio, pero eso es por nuestras autoridades, no hay más, o sea, discúlpenme, pero ellos son los que tienen que incentivar el turismo y apoyando al empresariado privado.